Soy una maestra transformadora porque realizo prácticas de inclusión en el aula. Con Emanuel aprendí que no hay barreras para el aprendizaje y que es posible adaptar los DBA para el logro de los aprendizajes. De esta manera, Emanuel participa de todas las actividades de clase, argumentación, excepción, trabajo en equipo, con las adecuaciones que él requiere. Mi apuesta es por una educación por y para todos. ¡Gracias!